Hola, bienvenido a Dioses y TV, en este Viernes Santo. Yo creo que todos necesitamos en este día saltar por encima de la celebración, de los recuerdos, de las efemérides, que no son más que eso, recuerdos, para que, aunque no sea más que por un momento, pensar en lo más profundo, en lo más misterioso de nuestra fe que hoy celebramos. Entonces, Jesús en la cruz, Jesús torturado, Jesús muerto, pero Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Hacía siglos que el profeta Isaías había dicho, no hay parecer en él, no hay presencia ni belleza. Despreciado y evitado de la gente, sobre él descargó Dios el castigo que a nosotros nos sana. Lo quitaron de la tierra de los vivos. Y sigue diciendo Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Afligido no abrió su boca, pero como cordero fue llevado al matadero. Después, muchos siglos después, Jesús dijo en la cruz, todo se ha consumado. Pero, ¿qué podríamos decir? Todo se ha hecho como se predijo. Ya digo, Jesús en cruz. La rutina vuelve pálidos a los recuerdos. Y una vez más celebramos el Viernes Santo, pues de una manera más o menos intensa. Pero da miedo si se penetra en la profundidad del misterio. ¿Tan seria era nuestra llaga que el mismo Dios hubo de entregarse por ella? Abogo por un Viernes Santo diferente. Aboga por un Viernes Santo de silencio en el corazón y la profundidad de la conciencia. Juez de cada hombre es la conciencia. Tratar de penetrar en este supremo misterio a la luz de la fe, quizás sea la mejor consigna para celebrar el Viernes Santo. No olvides que te espero el próximo lunes, aquí, en Dios Existe V.